¡Caiso! Seguimos en la segunda parte de este boro. Ya hemos dejado aquí. Eso sería, cogerlas del fondo. Y así nos ha sacado la última figura. Y hacerle 45 grados para arriba. Dejar la bola pequeña abajo y la otra arriba. Cogemos un globo verde, pinchado a 3 dedos. Y lo colocamos aquí. Ahora aquí, calculamos 7 dedos. Y damos forma. Y lo mismo. 7 dedos. Y lo metemos. Ahora calculamos 7 dedos. Y otro 7 dedos. Miramos un poco para que queden simétricos, por si acaso alguno lo hemos hecho un poco diferente. Y lo que haríamos con este de aquí, es calcular la cabeza a la que si le queremos poner. Seguimos dentro. Y con esto, esticaríamos. Esticaríamos o quitaríamos. A modo de eso. Ya dejado en su sitio. Voy a ponerle la medida a mi. Y lo metemos aquí. Ahí, allá. Y lo metemos. Lo metemos. Retiremos. Cortamos. Solo. Y aquí entra bien. Perfecto. Ahora, cogemos un bolado blanco, hinchado, a 6 dedos, 6 dedos, calculamos 8 dedos, ponemos hacia arriba y ahora hacemos 4 bolas, 1, 2, 3, 4 y colocamos 5 dedos. Y ahora calculamos 8 dedos, tiramos una hora y cortamos a los dedos. Soltamos aire hasta que queden 2 dedos. Y ahora que hacemos 2. Esto lo guardamos. Calculamos unos 4 dedos o 3 dedos. Tres dedos y colgamos 10. Vamos a darle 4. Si da más miedo. Una vez puesto, ahora hacemos 3 bolas. En 1, 2 y 3. Aquí pinchamos. Cortamos el aire. Y dejamos el mismo papel en la tola. Los cuernos. Cogemos un bolado blanco. Pincha un dedo. Pincha un dedo. Y calculamos la mitad. Aquí la mitad. Tiramos. Vamos caldo. Y se nos queda como un toro. No va. Aquí la mitad. Tiramos. Vamos caldo. Ponemos aquí. Y con el huevo que nos sobra del principio. Tenemos una bola. Vamos. Si tenemos que la masilla. Teníamos que irnos al principio. Pre detalle de montaje. Tienemos que detalle. Veamos. y nos quedaría así, dejamos un huevo amarillo, pinchado a tope, de hinchado a tope calculamos 4 dedos, y aquí tiramos una bola, vamos aquí, tiramos una bola, y voy corriendo que quiero ir a la próxima, como tiene que durar 10 minutos, no me da tiempo, pinchamos, y ya que me tiro, cogemos, y paramos aquí, cogemos, y paramos aquí, y aquí tiramos una, y aquí tiramos otra, calculamos un palmo, tiramos calor, y lo mismo, calculamos un palmo, tiramos calor, y los ojos, que serían una mano, como agarro yo siempre cuando los pinchado, más tres, más siete dedos, sería una mano, más siete, cogemos dos, y los ponemos aquí, y los retamos en esta esquina, y los retamos, y el mismo igual, en el otro bajo, la pintamos los ojos, tiramos así, y nada, si se veis alguna figura, podéis mandarla a mi correo, felizyoldia-mail.com, y así conforme aprendo, aprendemos todos.